Le voy a regalar a todas estas personas que están aquí, 40 yukitas. ¿Qué tú comprarías con este sol? Oye, arroz con pollo. Primero el tapitaco. No, en mi vida no he comido una carne así. Y muchos peruanos me escribieron que la cachanga original no es así. Así se elaboran las yukitas. Y las señoritas que están ahí me regalaron. Este país hay que recomendárselo a los otros países. Ahorita estoy muerto del hambre. Acompáñenme a este mercado San Roque a ver si encontramos una comidita sabrosa que me eleve al cielo. Así que ya tú chaves señores, recuerden suscribirse y dejar su like. Este mercado tiene como 50 años por ahí. ¿Qué tú comprarías con 20 solos? Con 20 solos un arroz con pollo. Oye, arroz con pollo. Bueno, el joven me dice que se puede comprar arroz con pollo. Un arroz a la cubana. Ya tú chaves. Vamos allá. Un huevo y su plato no me pongo y bórralo. Ya tú chaves mi gente. Señores, miren esos platos. Tallarín verde con lomo. Tallarín a la guancaína con lomo. Tacu-tacu con lomo. Combinado, Fernando. Ya tú chaves. Leche asada. Leche asada. Empanada. Empanada. Y estos son... No, esto es pastel de manzana y esto es pay de limón. Pay de limón, pastel de manzana. Un tallerín verde. Un taco-tacu con lomo. Una papa reina. Y un surtido. Un jugo surtido. Sin azúcar. Y dos chichas. Señores, vamos a ver cuánto sale esto. Bueno, señores. La cuenta hizo 65 soles. Compramos taco-tacu con lomo y tallarines con lomo. El tallarín es de salsa verde. Ustedes díganme en los comentarios si está barato o si está caro. Estamos en el mercado de San Roque. Así que ya ustedes saben. Seguimos activos. Señores, de verdad. De todo corazón. La chicha morada es lo mejor que hay. Y yo creo que el mundo entero debería reemplazar la Coca-Cola y toda esa vaina. Por esta grandiosa bebida. Salud. Está buena. Hoy, mi gente, es mi cumpleaños. Hoy es 31 de enero. Y yo cumplo año. Así que ya ustedes saben. Estamos activos. Señores, cada plato de comida cuesta 25 soles. La chicha cuesta 4 soles. Y el surtido cuesta 7 soles. Vayan calculando. Por eso hizo 65 soles todo. Usted que es peruano y conoce muchísimo, dígame si está bien. Ya llegó mi plato, señores. La Brianna ahí dándose su... A ver, Brianna. Tiene que no se asusten por el grito. Dale. Bueno. Vamos a probar este Taku Taku con lomo, señores. Primero el Taku Taku. Fein, usted tiene que probar esto. Dese la vuelta, venga. Qué rico de verdad. Gracias. Qué rico. Yo no puedo comer. No, camarógrafo. Usted tiene que meterse a uno de estos. Que no puedo. Señor, venga, pruebelo. Pruebelo, venga. Ah, ah. Acá. Está bueno. Está contenta? Bien. ¿Qué pasa? Señores, increíble. Miren. Yo quiero que pruebes este tallarín que sabe igual al de Tami. Señores, el sabor de esto es muy intenso. Me voy al cielo. Y regreso de nuevo. Qué sabrosura, señores. Qué sabrosura. Salud, mi gente. Bueno, señores, después de esa altura tan rica, tan buena, señores. De verdad que yo no, no, en mi vida no he comido una carne así. De lo oscuro, de tan buena que estaba. Vamos a seguir en el mercado a ver qué nos podemos encontrar. Señores, miren lo que me persigue a mí. Me persigue la cachanga. Pero, señorita, a mí me dicen. Yo subí un video comiendo cachanga. Y muchos peruanos me escribieron que la cachanga original no es así. ¿Qué opinas sobre eso? Me dicen que la cachanga original de Perú parece como pan. No, esa es otra cachanga, la norqueña. Oh, ya. La sábila. Mamá. Miren, señores, la cachanga. Ya encontré dónde venir a tomar desayuno, hermano. Miren. Miren, señores, la sábila. Como la... Pero esa sábila es grande. Miren, señores. ¿Qué va a ser? Miren, señores. Así se elaboran las yuquitas que me comí hace par de días en Magdalena. Pero adivina algo que tú no te has dado cuenta hasta ahorita. ¿Qué pasó? Son las únicas que siguen utilizando taparocas para atender. Ah, sí. O sea, todo en este mercado. Señores, ustedes saben que es mi cumpleaños y las señoritas que están ahí me regalaron una yuquita. Eso vamos a poner que es una velita de cumpleaños, pero en forma yuca. Así que ya ustedes saben. Muchísimas gracias, señorita. Señores, miren. Donde yo me comí la yuquita y me regalaron la yuquita por cumpleaños es aquí, en el puesto Mari. Esto queda en el mercado San Roque, señores. Así que Avenida El Sol. Ya ustedes saben. Miren esa yuquita como se ven tan chula. Les voy a regalar a todas estas personas que están aquí 40 yuquitas si adivinan de qué país yo soy. Si lo adivinan, les regalo 40 yuquitas. ¿A ver? No. Tampoco. Ya les digo. Ya te jodiste. Ella lo adivinó. Ella lo adivinó. Señores, estoy sorprendido porque la gente me ha tratado súper bien en este mercado. La gente es muy amable. La gente es súper alegre, señor. Entonces, muy chulo. La comida es buenísima. Este país hay que recomendárselo a los otros países del mundo porque hay mucha gente que no conocen Perú, señores. Y este país es increíble. Se lo digo yo. Que no me gusta hablar mentira y digo la cosa de corazón. Ya tú, Chávez. ¡Seguimos activos! Y, señores, miren lo que me estoy llevando. Miren lo que me estoy llevando. Me estoy llevando mi cachanga y más yuquitas. Que están calientes, me están quemando. Pero es increíble, señores. La yuquita y la cachanga. ¿Qué tú dices, Brianna? Está bueno. Si quieren más contenido como este, recuerden dejar su like. Suscríbanse. Nos vemos para el próximo video.